¿Qué es la producción de agroindustria? En este momento la inauguración del biodigestor para nosotros es un orgullo absoluto, nos sentimos respaldados con el proyecto este de agregar valor en el interior, me parece que que venga el ministro significa que está bueno que invertamos en el interior, que ya invertimos 55 millones de dólares en este proyecto, estamos ya definidos en invertir 60 millones de dólares más, ya que estamos invirtiendo más de 100 millones de dólares en el interior, en el desarrollo de esto y que venga el ministro nos parece un orgullo para nosotros. De la mano de esto también, de una manera sostenible desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, o sea, un sistema productivo que aporta a lo que es la economía del país por un lado, pero sobre todo genera empleo en una región muy importante y lo hace de una manera amigable con el medioambiente. ¡Gracias!